Bueno, actualmente estamos ejecutando el proyecto de construcción de andenes y construcción de cunetas en el casco urbano. Este es un proyecto que fue orientado desde la Dirección Nacional, proyecto que impulsa nuestro gobierno de unidad de reconciliación. Y estamos ejecutando en cinco puntos dispersos del casco urbano. Este es el primer punto, este que están viendo, que es del barrio Villahermosa. Aquí estamos con la construcción de 900 metros lineales de andenes. Porque en una primera etapa, en febrero de este mismo año, se construyeron lo que es el encunetado y parte del movimiento de tierra. Y también para mejorar el acceso a los lugares públicos y mejorar la seguridad ciudadana, se construyeron andenes frente al centro de salud. Y frente a la escuela José Reyes Canal. También en este mismo proyecto contempla una primera etapa de construcción de andenes en el costado norte del Instituto. Y frente a la escuela Hermida Flora. Y prácticamente en esto consiste el buen proyecto. ¿Han avanzado bastante? Sí, actualmente llevamos un avance del 75% físico. Y bueno, a pesar que hemos, de las precipitaciones, que han estado un poco fuertes las lluvias, pero sí hemos logrado avanzar. Tenemos aproximadamente un mes ya de estar ejecutando el proyecto. ¿Qué manera más o menos cuándo puede estar ya ejecutado? ¿Y a todo? Bueno, en primera, iba a ser ejecutado en tres etapas. La primera etapa tendría que estar lista por el 19 de julio. La otra para el 15 de septiembre. Y la otra para diciembre. Pero, por cuestiones de costo, se decidió ejecutar en una sola etapa. Y ya para septiembre ya está listo. Finales de agosto, septiembre. Todo va a depender de las precipitaciones, porque eso no es previsto, que no nos consideramos durante la ejecución. ¡Suscríbete al canal!